La selección mexicana abandona a México en el Partido Amistoso que tendrán ante Valencia en el Estadio Cuauhtémoc. Un estadio que tiene una capacidad de más de 51 mil aficionados, podría lucir casi vacío. Y digo podría porque México como vio la federación que nos estaban vendiendo los boletos y que la afición estaba abandonando a la selección mexicana, decidieron bajar el precio de los boletos, incluso también hacer un tipo de regalo para los aficionados para que el estadio no luciera tan vacío, ya que sabemos que es un estadio donde juega el equipo de Puebla pero que no ha tenido México buenas actuaciones en los últimos partidos. Y ahora el equipo del Vasco Javier Aguirre, que si están intentando volver a esos momentos de gloria, no han logrado reunir los aficionados para este tipo de estadios. La verdad que también la gente se acostumbró a ver a México en el Estadio Azteca y no le llama la atención verlo en el Estadio Cuauhtémoc. Me gustaría que comentaras tú qué opinas de esta decisión. ¿México debe jugar en el Estadio Azteca o está bien que se mueva a nuevos estadios? Esto es Ayuda YouTube y recuerda suscribirte y activar la campanita para nuevos videos.